Buenos Días Gracias por continuar con nosotros Pues ahorita vamos a iniciar con algo importante Sobre todo el deporte que es bueno también para la salud Y se encuentra aquí Amaru Canales El director de una escuela de taekwondo Buenos Días, coméntenos un poco cómo se llama esa escuela Buenos Días a todas y a todos que nos están viendo por Canal 12 Gracias por la invitación Le estamos visitando la escuela de taekwondo Siyagua Good Ah, bonito no Coméntenos un poco pues el tema de hoy es el autocontrol en los niños Y me dijo la flexibilidad Así es, vamos a hablarle hoy de dos beneficios de la práctica del taekwondo a edades tempranas Nos acompañan Denis Días, Vilma Valerio, Stacy Vargas y Marcelo de la escuela Son los niños que tienen más desarrollada la capacidad de la flexibilidad Que es una de las que se desarrolla en la práctica del taekwondo Y que también es necesaria para toda la vida No solamente por las edades tempranas Entonces, uno sería el tema de la flexibilidad Que lo vamos a demostrar como lo trabajamos con los niños desde pequeños Y el otro tema es el autocontrol Que es otro de los beneficios que trae la práctica de las artes marciales a edades tempranas Que los niños puedan tomar decisiones correctas a la hora que hay un peligro que les represente Entonces vamos a colocar a los niños Charriot, saludos, ¿quién es? Vamos a colocarlos en una sola fila frente a la cámara Denis, hacemos un poquito más para adelante, por favor Nos corremos, nos corremos Ahí, perfecto Y empezamos abajo con mariposa primero Este es un ejercicio Abajo chicos, mariposa Este es un ejercicio que sirve para poder regar la sangre en la parte pélvica Que es necesaria para la posterior práctica del taekwondo con la técnica de pateo Cabe señalar que la flexibilidad, básicamente la capacidad que tiene el cuerpo De poder expandir los músculos y las articulaciones sin hacer ningún daño ¿Ok? Y que hay un 50-50, le decimos nosotros de por qué ser flexible Uno es la parte genética Son esos niños que desde pequeños uno les pone el pie aquí en la nuca Y ellos como que sin nada Y hay otros que no, que les cuesta un poco más Y la otra es la parte que nosotros trabajamos en la escuela con los niños Calentamos primeramente, hacemos un precalentamiento Luego calentamos unos 15-20 minutos Y después hacemos 15-20 minutos de flexibilidad con los niños Para después prepararlos para la técnica de pateo O el ejercicio que vamos a hacer en la clase Piernas extendidas de frente chicos, ahora Las articulaciones que más trabajamos nosotros son las de las extremidades inferiores Porque hacemos mucha técnica de pateo ¿Ok? Y entonces lo preparamos a los niños a esas edades tempranas Para que posteriormente, cuando ya lleguen a la pubertad Que es cuando se empieza a perder un poco la flexibilidad Ellos no pierdan la flexibilidad para hacerles pues las técnicas de pateo Ahora, ¿a partir de qué edad vemos que esta niña es la más pequeñita de todos? Stacy tiene 6 años Stacy 5, 5 años tiene Stacy Y ella tiene con nosotros un año, un poco más de un año con nosotros Ya de cinta amarilla Es una niña muy, muy, muy aplicada Muy disciplinada Abrimos compás chicos ahora, por favor Y a esa edad es lo más recomendable para que un niño empiece a practicar artes marciales 4 o 5 años 4 o 5 años es una edad genial Porque entonces cuando ella ya llega a la pubertad, 11, 12 años Tiene todas las capacidades físicas desarrolladas Que es lo más importante Ahí empezamos a abrir compás, le decimos nosotros Que ya es la apertura de las piernas de maneras laterales Y es uno de los ejercicios que más duele Que más duele cuando los niños no están bien preparados Pero ahí vamos, ¿verdad? Ahí vamos Yo creo que Denise no era tan flexible cuando empezó en la escuela Y fue adquiriendo la flexibilidad poco a poco Y ahí vamos a ver ahora, acostados de frente chicos Y ahí vamos a ver un poco las capacidades que tienen ellos para abrirse Y sin dolor, que es lo más importante Cuando al niño le empieza a doler un ejercicio Es importante detenerse y volverlo a hacer con calma O retroceder para no provocar ninguna lesión Una lesión a esa edad es muy peligrosa Porque suele ocultarse fácilmente Ahora, para lograr obtener o hacer este tipo de ejercicio Esa flexibilidad, me imagino que va poco a poco No es que ya de un solo licite Sí, eso es importante señalarlo Por eso decía, mitad genética, mitad el trabajo que hacemos nosotros Cinco, seis semanas más o menos Es un tiempo para que alguien que entrena diario flexibilidad Pueda abrir de la manera que ellos lo hacen Así, ahora de talones chicos, por favor Este es otro ejercicio que también duele un poco Que es levantarse sobre los talones Y exigirle a la pelvis la mayor extensión Al suelo Stacy, al suelo Eso Y ustedes dirán, ¿y por qué abrirse tanto? Bueno, es que en taekwondo Las técnicas que más puntúan en el caso de las competencias de combate Son las técnicas que llegan a la cara Entonces por eso es importante tener flexibilidad para subir los pies ¿Una vez obtenido qué pasos, qué falta, qué tipo de ejercicios más se le pueden, digamos, enseñar al niño o al adolescente? En la técnica de la flexibilidad, una vez que ya abren 180 grados, le llamamos nosotros Podemos abrir más de 180 Entonces ya colocamos sillas y empezamos a exigir un poco más la apertura ¿Se va avanzando aún más entonces? Se va avanzando más Así es, solo los colocamos en la pared y extendemos más allá de 180 Podemos llegar a 220, que ya es una apertura bastante grande Y la idea siempre, como te digo, es no lesionarlos y que ellos se diviertan ¿Aún ellos todavía no llegan a ese paso? Vilma sí, Vilma sí, Marcelo también Yo creo que el Denise también Son los niños más flexibles que tenemos en la escuela Sí, ok, cerramos chicos Y ahora vamos a enseñarte por qué es importante hacer flexibilidad Vamos a hacer rapidito una técnica de pateo A la altura de la cabeza para que puedan ver Cuál es la necesidad de hacer flexibilidad antes de la técnica Listo chicos, hacemos una sola fila entonces Vamos a hacer técnica de pateo, por favor Vamos rápido Listo Stacy, a la cara por favor, vamos Arriba, muy bien Corre, vamos Eso, vamos Muy bien, Vilma Eso, muy bien Vamos Stacy Arriba Muy bien, muy bien Eso Arriba, arriba Stacy Muy bien, vamos, vamos Eso, arriba Eso Eso Ok, ahora patada descendente Vamos, patada descendente Eso, muy bien Vamos Muy bien, vamos Con Kiab, vamos Muy bien, vamos Stacy Eso Eso, muy bien Ok Más rápido, más rápido Stacy Vamos, rápido Sube ese pie Eso, muy bien Eso, muy bien Marcelo Perfecto Última, vamos Eso Arriba, arriba, arriba Muy bien Ok Varo Charriot ¿Quién es? Muy bien, eso es Muchas gracias Ahora, digamos en este caso para ayer Formamos de nuevo Ya es, digamos, ya es haber obtenido esa flexibilidad Así es, para poder patear con mayor facilidad, como lo podemos ver Ellos tienen que hacer un buen calentamiento Una buena flexibilidad Y luego entramos al tema de la práctica con palchagi Ahora, ¿cuáles son, digamos, las principales lesiones que ellos tienden, digamos, a sufrir Aún, pues, estando pequeño Sí, como te digo, una mala práctica a la hora del entrenamiento Un mal precalentamiento, un mal calentamiento O el giro rápido o brusco de las articulaciones En la medida que se está trabajando Hay que tener mucho cuidado Cuando un niño tiente dolor a la hora de hacer un ejercicio Hay que pararse inmediatamente Hay que parar el movimiento Y hay que procurar que no se gire hacia ningún lado Ahora, el ejercicio, digamos, este niño, digamos, sufrió Por decirle a esa lesión ¿Ya no es igual, digamos, el practicar este tipo de deporte? Es importante aclararle a los padres Si ocurre una lesión, hay que buscar al especialista ¿Verdad? No hay que procurar automedicarse Nada de que tomate una diclofenal Así te vas a componer No Hay que llevarlo a un médico, a un fisioterapeuta Para el proceso de recuperación después Y hay que hacerlo de manera lenta El niño es inquieto El niño te va a decir No, no tengo dolor con tal de andar jugando Con tal de andar haciendo deporte Pero hay que ponerle mucha atención a eso Y hacer que la recuperación sea de manera paulatina Ahora, para el padre de familia Que esté interesado en llevar a su niño Que practique este deporte ¿Dónde los pueden localizar? Bien La escuela Siyahuagú tiene tres sedes Una está La principal está en la entrada A la comunidad de Las Agüitas A la comarca de Las Agüitas Por el barrio Villa Cuba La segunda está en Los Robles Detrás del parque japonés Y la tercera está en Residencial San Andrés En la casa S06 ¿Tiene algún costo? Sí Nuestra matrícula tiene un costo de 5 dólares Y la mensualidad 11 Bueno Bastante accesible Bastante accesible Totalmente Bueno, muchas gracias Nosotros nos vamos a una pausa comercial Que a usted no le cambie Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas a Canal 12 Programa Buenos Días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos a los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9983 Escríbanos a nuestro correo electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita nuestro sitio web www.canal12 Punto Com Punto Ni Música 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 Música